En este video daremos una introducción a lo que son los conocidos Bloom Filters, los cuales vamos a utilizar en el contexto de los streams para poder saber, una vez que observamos un determinado elemento, si en si ese elemento pertenece a un conjunto de elementos predefinidos que nos interesen. Los Bloom Filters, además de la aplicación que tienen para, bueno en este caso que estamos un poco más hablando de streams y demás, tienen miles de aplicaciones, es una estructura de datos bastante simple, aparte de la cual nosotros podemos detectar, por ejemplo, hay implementaciones que se utilizan para poder detectar determinados sitios que se quieren, por ejemplo en un browser determinados sitios que uno quisiera filtrar, por ejemplo por algún tipo de contenido, como puede ser con video de phishing y demás, y con muchos otros tipos de aplicaciones que tienen. Es una estructura de datos interesante y muy útil, así que está bueno conocerla y es una vez más una aplicación de práctica de muchos de los conceptos que han visto en materiales anteriores y en esta, en relación a hashing. Así que bueno, vayamos un poco al problema específico que estamos resolviendo. Bien, y en ese sentido, como les estaba planteando, imaginemos un poco este escenario de poder filtrar streams. Dado un determinado stream, queremos saber si los elementos que observamos en el mismo pertenecen o no a un cierto conjunto de elementos predefinidos. Por ejemplo, podríamos decir que hay determinados elementos que en un determinado tipo de procesamiento, si nosotros conocemos el universo posible de los elementos que estamos considerando, mismo podríamos pensar en la ampliación, podrían ser por ejemplo IPs o determinadas cosas que queremos filtrar o sea que realmente queremos que no pasen o determinados tipos de eventos y demás que podemos distinguir y queremos evitar. Podemos armar con un filtro como una definición de un cierto conjunto de estos en una estructura de datos y poder rápidamente, en lo que es el procesamiento del stream, poder decidir si queremos hacer algo o no con ese elemento, ¿sí? Entonces acá, bueno, es a donde entra un poco el ejemplo, digamos, de los Bloom Filters. Y en sí, o sea, la idea a nivel estructural es la siguiente. Nosotros vamos a contar con un vector binario de m bits y K funciones de hashing, las cuales van a ir desde la posición 0 a la posición m-1, ¿sí? Si nosotros estamos construyendo el filtro para poder agregar un elemento, le vamos a aplicar a ese elemento, digamos, las distintas funciones de hashing que tenemos y a partir, digamos, del resultado de esas funciones de hashing, en nuestro vector binario vamos a encender con 1 los bits apuntados por esas funciones, ¿sí? Y, bueno, se van a aprender K o menos bits según haya o no colisiones. Es decir, yo tengo K funciones de hashing, si no hay colisiones se van a aprender K bits. Si yo hago algún tipo de colisión, había ya un bit que estuviera encendido, se van a aprender menos bits que esos K bits, es decir, las K funciones de hashing que tenemos. Para poder verificar si un elemento se encuentra en un conjunto, en sí lo que vamos a hacer es, en sí vamos a tomar el objeto o el elemento, digamos, que observamos, le vamos a aplicar las distintas funciones de hashing y verificar si los bits que se encuentran en este vector de bits que describimos anteriormente están todos en 1, ¿sí? Lo interesante de los filtros de Bloom es lo siguiente, si alguno, digamos, de esos K bits se encuentra en 0, nosotros tenemos la certeza, por la construcción que se hace en el filtro, de que el elemento no va a pertenecer al conjunto. Sin embargo, si hasheamos ese elemento con todas las funciones de hashing, verificamos todas las posiciones del vector binario y vemos que, en sí, todos los elementos están en 1, nosotros podemos asegurar, digamos, que ese elemento va a pertenecer al conjunto de elementos con una determinada probabilidad que definimos, ¿sí? Con eso la probabilidad P, ¿sí? En sí, algo que tenemos, o sea, el filtro se construye a una cierta probabilidad, y bueno, existe la probabilidad de falso positivo en sí, que es 1-P en este caso, si yo defino P como la probabilidad de que ese elemento pertenezca al conjunto de elementos que está escribiendo el filtro de Bloom, ¿sí? Y bueno, un poco en ese sentido, esto es lo que describe un poco el funcionamiento. Uno, si encuentra algún bit en cero, puede asegurar que realmente, bueno, no está en ese conjunto el elemento, pero si encuentra todos los bits en sentidos con 1, sí está diciendo que va a pertenecer al conjunto con una determinada probabilidad, ¿no? Y bueno, siempre considerar esto, que cuando nosotros los construimos tenemos cierta probabilidad de falso positivo a considerar. En sí, algo bastante interesante es que si nosotros tenemos valores de n, es decir, si realmente conocemos el tamaño del universo posible de elementos que vamos a considerar, y por otro lado podemos fijar, digamos, m, que sería la longitud del vector de bits que tenemos, ¿sí? Esa limitación nosotros se nos podría dar, por ejemplo, por memoria que tengamos disponible y demás. Nosotros podemos, digamos, plotear el valor óptimo de k, calculándolo de la siguiente forma, ¿sí? Si nosotros ploteamos esto, en sí lo que podemos considerar es la relación, digamos, a la probabilidad de falsos positivos, versus, digamos, la cantidad de funciones de hashing que tenemos que sería acá, ¿sí? Y bueno, sí, algo que se puede ver, digamos, es que la probabilidad de falso positivo va bajando hasta llegar a un determinado óptimo, ¿sí? Y luego va a subir, ya que hay demasiados bits en uno en el filtro, ¿sí? Y, bueno, esto un poco lo vamos a retomar más adelante, cuando veamos, bueno, cómo podemos construir filtros de volumen eficientes, con un ejemplo que vamos a estar citando, ¿sí? Pero es bastante importante, digamos, conocer esto justamente porque si no podemos cometer errores y a veces, en ese sentido, pensar que el filtro va a estar funcionando mal y en realidad los constraints que le pusimos en construcción tal vez no nos sirven para poder atacar el problema que queremos resolver, ¿sí? Y bueno, en ese sentido, si nosotros utilizamos un K óptimo, algo que podemos hacer es realmente calcular la cantidad de bits a utilizar partiendo un poco de P, en este caso definimos a P como la probabilidad de falso positivo, ¿sí? Y esto es bastante interesante porque con ambas fórmulas, o sea, un poco la de la liberación, digamos, del K óptimo y el M, nosotros podemos partir porque si ustedes analizan un poco esta fórmula si nosotros, bueno, partimos simplemente de una probabilidad de falso positivo que queramos conseguir con el filtro de Bloom y en ese sentido también tenemos N, o sea, tenemos información sobre el universo posible de elementos que vamos a estar recibiendo en el stream, o sea, si tenemos información, digamos, un poco de ese dominio realmente nosotros lo que podemos hacer es definir, en sí, la longitud del vector binario que vamos a estar utilizando para el filtro y luego definir también la cantidad de funciones de hashing, ¿sí? Porque justamente conociendo N y M, que lo pudimos derivar de aquí, con una probabilidad de falso positivo P directamente podremos lograr construir un filtro que resulte eficiente, digamos, para los posibles valores que vamos a recibir en el stream y, bueno, ciertas limitaciones potenciales que podríamos también llegar a través de memoria y demás y esto es algo bastante interesante, ¿sí? y bueno, hay un último punto también es que un filtro de Bloom también, ¿no? si nosotros fuéramos operando con el mismo, no sé, vamos procesando el stream, vamos adicionando elementos y demás también puede usarse, digamos, para poder estimar la cantidad de elementos que han sido insertados en el mismo ¿sí? o sea, uno de repente, no tiene mucha información de la construcción, pero tiene el filtro de Bloom y, bueno, se puede estimar esto considerando a M como la cantidad de bits del filtro totales que hay en sí, X como la cantidad de bits que se encuentran en 1, digamos, en ese filtro y con K la cantidad de funciones de hashing que se están utilizando ¿sí? esto es algo bastante interesante, por ejemplo, si nosotros fuéramos procesando el stream y agregando elementos también, a medida que vamos viendo alguna característica de ese elemento que estamos considerando, podríamos pararnos en cualquier momento y con una serie de operaciones relativamente sencillas y esta fórmula podríamos estimar, bueno, cuántos elementos han sido insertados en el mismo se encuentran en esa representación del conjunto, digamos, que queremos filtrar con el filtro ¿sí? y bueno, por último, o sea, lo que está bueno plantear un poco, en particular estos últimos 3 slides es lo siguiente, ¿sí? los filtros de Bloom son una estructura conceptualmente sencilla y bastante útiles, ¿no? en ese sentido, pero poder aplicarlos correctamente nos requiere conocer y utilizar estas fórmulas que vimos al final, ¿sí? en particular para poder construir filtros que sean efectivos para el rol que le queremos dar aplicándolo a un dominio específico, ¿no? para un universo posible de elementos a considerar que sean efectivos para el rol que le queremos dar